A un año del fatal accidente ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez, muy poco se sabe de quiénes en realidad fueron los responsables directos de la muerte de tres bomberos aeronáuticos. Hoy, el tercer despacho de la 5ta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao está a cargo de esas investigaciones y todos esperamos que cumplan con su trabajo eficientemente en el menor tiempo posible. Como un aporte al esclarecimiento de estos hechos tan lamentables, vamos a presentar el día de hoy por primera vez y en forma exclusiva los videos de lo sucedido antes, durante y después del accidente en la torre de control. Estas imágenes nos van a mostrar de manera inapelable que algo no está funcionando bien en Corpac y cómo estas falencias podrían haber sido determinantes para el fatal desenlace que hoy todos conocemos. Se trata de lo que realmente sucede al interior de una torre que cada segundo debe ser la garantía para la vida de miles de pasajeros, pero como vamos a ver, es una verdadera amenaza para todos ellos. Torre de descontrol Esto es lo que sucedió realmente el 18 de noviembre del 2022. 2 de la tarde con 32 minutos. El controlador de tránsito aéreo, Reinaldo Bravo, llega a su turno en precarias condiciones de salud. 2 de la tarde con 46 minutos. Marcelo Rodríguez, supervisor de la torre de control, duerme plácidamente durante 14 minutos hasta las 3 de la tarde. El encargado de coordinar el ejercicio de los bomberos con todas las partes involucradas descansa despreocupadamente en lugar de cumplir con sus funciones. 3 de la tarde. Otra controladora de tránsito aéreo llega para iniciar su turno minutos antes del accidente. Sin ningún reparo, ella se echa, se acomoda con su almohada y se tapa con una manta. Su supervisora se acerca y en lugar de llamarle la atención, le cambia la silla para que pueda descansar más cómoda. No, 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 no. 3 de la tarde con 9 minutos. El controlador Reinaldo Bravo da la autorización a los bomberos aeronáuticos para iniciar el ejercicio de tiempo de respuesta. 3 de la tarde con 11 minutos. El personal de torre observa el acercamiento a los bomberos aeronáuticos y del avión al mismo tiempo sin ningún tipo de reacción para evitar el accidente. 2 de la tarde. 3 de la tarde. 3 de la tarde. 3 de la tarde. 4 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 de la tarde. 5 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 de la tarde. 3 de la tarde con 12 minutos, supervisora de Torres reclama a los controladores y les pregunta si coordinaron que el ejercicio debía realizarse fuera de pista. 3 de la tarde con 15 minutos, supervisora de Torres le pregunta directamente al controlador Reinaldo Bravo, se avisó a los bomberos que el ejercicio era fuera de pista, controlador no contesta, supervisora solicita que se le releve. 3 de la tarde con 16 minutos, supervisora le insiste a controlador Reinaldo Bravo, quien finalmente reconoce que no les avisó a los bomberos que el ejercicio era fuera de la pista. 3 de la tarde con 35 minutos, Marcelo Rodríguez, el supervisor que dormía 11 minutos antes del accidente, admite que Reinaldo Bravo no recibió la información y que no tuvo tiempo para decírselo. 3 de la tarde con 43 minutos, Marcelo Rodríguez acepta que los bomberos sí le dijeron que querían ingresar a la pista. Este hecho fue negado posteriormente por todos los funcionarios de Corpac. El grupo concluye que los bomberos entendieron que habían recibido esa autorización. A mí sí me dijeron para ingreso a pista, pero previa autorización y cuando no hubiera tránsito. Entonces tenemos entendido todo lo que reina por el teléfono de la pista. 3 de la tarde con 44 minutos, Marcelo Rodríguez reconoce además que todos conocían los detalles menos Reinaldo Bravo. Controladora que hizo el relevo con Bravo admite que ella no le informó nada sobre el ejercicio. 4 de la tarde con 7 minutos. A pesar de que previamente llegaron a otra conclusión, Wilber Ruiz, coordinador general de la Torre de Control, solicita un informe a cada uno de los controladores y les pide que se cierren en que jamás supieron que bomberos deseaban entrar a la pista. Lo que acabamos de ver y oír es lamentable y escandaloso. Una torre totalmente fuera de control, muy por debajo de los estándares mínimos de seguridad nacionales e internacionales. Además, la confabulación de todos sus operadores para ocultar los errores que cometieron antes del accidente. Pero más escandalosa es aún la actitud de todas las autoridades de Corpac y del Ministerio de Transportes, que habiendo visto estos videos y conociendo estos hechos tan graves, decidieron encubrir todo lo que allí sucedió y mintieron cuando afirmaron que los bomberos nunca pidieron ingresar a la pista. Ha habido una incursión en pista, no sabemos las causas. No ha habido ninguna solicitud para ingresar a pista, no nos pidieron autorización en ningún momento. Una torre fuera de control, donde sus operadores duermen en lugar de cumplir con su delicada misión, es un peligro para la sociedad y sobre todo para los miles de pasajeros que minuto a minuto aterrizan y despegan en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Sudaca Perú. Buen periodismo.